Muy bien. Entonces, muchas, espero que tu cumpleaños, como lo has dicho, tu cumpleaños fue bueno. Y ahora que has envejecido un año más, pero no me alcanzarás. Bueno, sí, pero ahora desde este año voy a notar, no solo los años que han pasado, sino los años que me quedan. Así que tengo 19 años. Ah, sí. El año que viene tendré 18. Oh, muy bien, muy bien. Muy bien. Y ahora, ¿qué más me puedes contar? Nada, no puedo contarte nada. No tengo nada de especial. Quiero visitar a mi hermano Andrés, pero probablemente será en septiembre. No he viajado a ningún lado los últimos cinco años. Ah, pero ¿no te has olvidado del castellano? No, por supuesto que no. Todos los días leo en castellano. Leo el diario La Nación, después también leo los diarios y de Necochea. Sí, sí. Yo he notado que las personas que leen en más de un idioma, las chances de que tengan Alzheimer van disminuyendo. Ah. Cuanto más si yo lees, entonces mejor. Oh, muy bien. Así que estoy, todos los días leo en tres idiomas, inglés, castellano y húngaro. Oh, ¿y por qué no en irlandés? Porque irlandés es un idioma también inglés. Ellos hablan inglés. Oh, sí, ya me acuerdo. Los seis procesos también. Muy bien. ¿Y ahora qué quieres decir? Quiero decirle, felicitar a vos, que tengas un muy feliz cumpleaños. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.